Hola, ¿qué tal? Estamos acá en El Holiday Inn en San José con Andrea Echeverry, Héctor Buitrago de A Tercio Pelados desde Colombia visitándonos acá para el Festival Internacional de las Artes 2018 Bienvenidos ya por, me decían ahora ¿qué? como quinta o sexta ocasión y la última vez que vinieron fue hace ocho años más o menos como nueve creo que estaban en el año 2009 ajá, y bueno ¿cómo se sienten hasta el momento? no han podido pasar mucho, ¿verdad? no, acabamos de llegar, pero emocionados contentos ok, ok, buenísimo ahora bien, somos vecinos nuestros países son hermanos, ¿verdad? nos distancia apenas Panamá de primera mano yo quiero entrar con esto la música de ustedes tiene un componente importante por decirlo así subversivo contracultural principalmente de Colombia que es en donde existe el conflicto armado más antiguo de América ¿cuál ha sido el papel como artistas más ahora que estamos en estos procesos de negociación de la paz para contribuir a ese a ese objetivo que se ha alcanzado que se ha tratado de alcanzar durante tantos años en su país y principalmente en toda América Latina? bueno, nosotros llevamos empezamos a tocar juntos en el 90 con otra banda que se llamaba Delia y los aminoácidos con atercios más o menos desde el 92, 93 y digamos en toda esa carrera hemos tocado temas de mucha importancia para nosotros derechos humanos la cosa antibélica siempre ha estado presente el asunto ecológico por allá como desde Caribe Atómico que fue como 98 y el asunto de los derechos de la mujer creo que esos son los temas que han tenido como continuidad en nuestras propuestas digamos lo ecológico amarrado como a lo ancestral ¿qué me falta Héctor Vicente? pues el tema de la paz sí pues hemos venido cantando la paz desde hace muchos años pero pues hemos visto todos los procesos en Colombia y pues es que es muy complejo realmente es muy difícil es un tema que viene desde muchos años atrás que no empezó ni siquiera hace 50 años sino más atrás incluso desde la misma época de la conquista de la colonia el tema de las tierras el tema de no querer de hacer una guerra por la tierra y hemos visto que no es tan fácil como firmar un tratado hay varias colombias ahí peleando enfrentándose entonces pues hemos pasado también por varios procesos nosotros también por momentos de ir por la paz por momentos querer evadir un poco tanto dolor del conflicto de la guerra y en este momento pues entendiendo eso entendiendo que no es tan fácil y que todos deseamos que haya paz pero pues que es compleja y que necesitamos seguir en ella y que de pronto va a tardar más de lo que pensábamos y que también tiene que ser un proceso intergeneracional porque pues es una cosa que está muy muy profunda en la idea como en el ADN de nuestro país a propósito de lo que dice usted si se puede firmar y puede tratarse digamos como desde las instituciones desde el gobierno pero quería preguntarle justamente cuál es el proceso o la participación de los artistas verdad en ese proceso que no tienen por ejemplo como ese respaldo institucional verdad más bien van más de la mano de la gente de la calle de las bases de transmitir ese mensaje a estas personas cuál le ha sido el papel la función del artista en esos procesos es que me pregunta eso y me entra como una tristeza porque ayer viendo el noticiero estamos la vaina está tenaz porque como dice Héctor si se firmó un tratado hay un premio nobel de paz hay como muchas cosas pero en lo que va del año creo que van como 28 líderes sociales muertos 28 escuché yo ayer pero puede ser sí pueden ser más y hay como todo un lío de una cantidad de plata que dio Estados Unidos para la implementación de la paz y entonces están buscando a ver en qué se ha gastado esa plata uy no la cosa es súper delicada yo creo que igual en Colombia hay muchos artistas que hemos escrito canciones sobre la paz pero uno no está metido allá en ese lío tan tan tremendo porque además digamos hay como todas las condiciones para que se dé pero hay una sociedad y una clase política corrupta no sé en qué porcentaje pero pues está dura la cosa entonces todos estamos un poco sufriendo es como como que finalmente uno trata de mantenerse positivo y qué tal pero ve uno la realidad y claro implementar eso está muy complicado yo conozco artistas que han hecho cosas súper bonitas como César López que tiene una propuesta de unas escopetarras entonces él cogía fusiles desmovilizados y con un luthier hacían escopetarras o sea eran rifles pero que sonaban y él le regaló como a personas famosas y él ahora incluso tiene un programa súper bonito que se llama RE y es que lleva instrumentos musicales a comunidades que han estado que han tenido digamos pasado así violento él yo lo veo súper comprometido súper hermoso su trabajo y luego hay otros que somos un poco más desde las canciones pero como dice Héctor su merced como que ah está ahí metido y de pronto dice uy un ratito escribamos de otra cosa y pues a veces hace como unas canciones todas hippies todas tales pero después escribe una canción como somos hijos de tigre nacimos pintados con el odio y la guerra en la piel tatuados porque es o sea es una cosa complicada eso es un problema que afecta pues a toda Nuestra América Latina precisamente desde la colonización como decía Héctor y no solamente la guerra está presente y no solamente tan explícitamente sufrimos las personas latinoamericanas está el capitalismo la industrialización el ataque sistemático al medio ambiente el patriarcado verdad entonces desde desde la música yo siempre he pensado se puede trabajar se puede se puede resistir verdad ante eso particularmente en el tema del patriarcado como han luchado ante eso pero bien yo sé que ser mujer es difícil en cualquier ámbito verdad siempre estamos acostumbrados a que la mayoría de las personas en las productoras sea de música de cine de televisión son hombres verdad y está hecho para ellos por supuesto del fútbol del deporte todo 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 incluso en este sillón somos dos hombres y hay solamente una mujer entonces en todo lado y como han proyectado digamos esa lucha feminista antes de que ya tuviera un respaldo más grande de la población por dicha pero desde esas épocas como es que lo han proyectado esa lucha feminista pues por ahí hay muchas canciones que su merced puede como como rastrear en A Tercio Pelados por allá desde El Estuche otra que se llama Oye Mujer hay todo un disco que yo hice muy en mi casa muy independiente que se llama Ruiseñora ese es así súper feminista pero yo creo que el hecho mismo de subirse a un escenario y buscar como un lugar digno que no sea el estereotipo de la chica sexy que se menea que además es exitoso con hombres y mujeres eso sí lo vemos pero creo que A Tercio Pelados tiene un trabajo interesante en ese sentido como en crear una feminidad mía mía que trato todos los días de luchar contra los estereotipos que trato de estar contenta conmigo y no por eso olvidar que soy mujer y que me gusta la ropa me gusta qué sé yo pero hay como una búsqueda en ese sentido que yo creo que es valiosa de hecho es bonito ver su trabajo porque pasa de un lado femenino más combativo y también puede transitar hacia una parte por ejemplo de sus proyectos solistas más maternal más amorosa lo que quiere decir que pueden complementarse verdad efectivamente ahora bien con a través del punk digamos que es la parte aquí de Héctor pero me imagino que usted también le ha influenciado un poquito cómo hacen para mezclar ese género con los géneros más latinoamericanos esa es una propuesta bastante interesante que tiene rato de hacer qué tal cómo ha sido ese proceso bueno digamos que musicalmente al comienzo fue el ponga nos sirvió muchísimo porque nos permitió atrevernos a hacer la música que queríamos hacer sin necesidad de ser músicos que eso fuera como lo mejor de ese momento ya más adelante pues lo que ha pasado con el ponga es como que queda el espíritu ya que pues de música ponga no tenemos mucho pero el espíritu de querer hacerlo nosotros mismos a nuestra manera de querer ser atrevidos también en las mezclas musicales que hacemos lo seguimos haciendo y los mensajes también los mensajes de qué es vivir en un país como Colombia pues ahí los seguimos contando en nuestras palabras de pronto son otra otra manera de contarlas otro empaque pero es un poco lo mismo que yo recuerdo siempre una canción de la pestilencia que dice vive tu vida ella de servilismo es un poco lo que seguimos aquí está la pestilencia usted o él ok ok porque se parece que le quita del campo pero es que ahorita ah no pero cuando yo empecé a cantar con él con el corazón en la mano que era el primero él me decía cante como un monstruo cante como un monstruo y yo por allá mal castigo pero el otro día vimos una entrevista de hace 20 años que me mandó mi hija que pescó por allá en YouTube y es muy chistoso porque ahora yo soy como era él antes y ahora él es como era yo ahora él es más hicimos intercambios seremos ahora yo quería retomar un poquito lo que estamos hablando ahorita porque también sé que cada uno hizo proyectos solistas no solamente el trabajo en grupo entonces cada uno tuvo que andar por su lado yo quería preguntarles si ustedes han visto a propósito del tema de la mujer en la música por decirlo así obstáculos más grandes para usted a la hora de ser partícipe en esa industria de producir de participar en otros espacios como han visto esa diferencia lo han conversado si de todos nos al comienzo era bien exótico porque en la escena del rock en los noventas había muy pocas mujeres de cierta manera era una entrada pero también se notaba que en ciertos ambientes pues era era también más difícil y de todos modos pues si uno analiza el público que sigue a Terciopelados pues hay muchas más mujeres cuando uno ve las las cifras en Facebook y estos enseñadores pues hay más chicas lo que también pues es chévere pero también demuestra que entonces cuando son grupos de hombres como que hay más posibilidad que los hombres sigan gusten eso también hay genera como una reflexión ¿no? que si es un grupo de chicas ¿por qué no hay tantos hombres como un grupo de hombres siguiendo a la banda? si yo creo que es difícil ser chica y no pertenecer al estereotipo de chica sexy porque digamos los que tienen más seguidores o son esos testosterona que son 14 manes allá encima o la chica meneándose entonces como que una chica independiente que está buscando otro mensaje pues tiene que hacerse su espacio pero en eso llevamos como 28 años y aquí estamos mira tú sobrevivieron a propósito de lo que decía Héctor que se nota que debe ser como el fiebre de las redes sociales el que se mete todas las noches tiene las encuestas las cifras claras analista de datos aparte de músico ustedes tienen ya eso casi más de 25 años de carrera ustedes su carrera está enmarcada en un cambio tecnológico tremendo donde ahora escuchaba Héctor que como promocionaban los conciertos eran pegando pósters en la calle y ahora pegan esos pósters en un muro pero en facebook como han visto como han sobrevivido a ese cambio tecnológico les ha gustado les ha complicado la carrera de alguna manera como lo han percibido cambio tecnológico y también cambio como en la industria musical que ahí van porque nos han tocado las mieles los grandes presupuestos después cero presupuesto haga todo en su casa ahora otra vez tenemos un poquito de presupuesto estamos bien a mí me ha gustado la cosa tecnológica porque digamos al comienzo necesitabas presupuesto necesitabas ir a un estudio además uno iba ya estaba todo nervioso porque la hora costaba yo no sé cuánto y era una cosa rara y luego hacer los discos en la casa a mí me pareció genial entonces tener mi pro tools aprender yo a grabarme y cuando nadie quería grabarme y no había ni un peso igual yo hice mi disco eso me parece lo máximo ahora uno va al estudio que vale un poco de plata y igual lo hace bien ¿sí o qué? pero eso adaptarse como a lo que toque me parece que es la clave del éxito porque al final lo que tú quieres no es éxito de ese de vender miles y de tener limosina sino lo que quieres es hacer canciones comunicarte con la gente seguir teniendo la música cerca de ti para expresar así todos los estados de ánimo digamos y los momentos de la vida así que a mí sí me ha gustado y el presidente ni se diga que él es el chico moderno tal vez los punk no lo quieran por eso ¿verdad? ¿qué saben? tal vez ¿cómo lo presiste? o sí deben haber punk digitales claro pues claro tiene muchísimas ventajas por todo lo que dice Andrea pues hay muchas más posibilidades incluso de moverse independientemente de ahora que cuando nosotros empezamos en los noventas porque ahí sí había un tema de que era difícil grabar era difícil hacer la difusión también quería que saliera a pegar afiches entonces ahora pues es todo más inmediato pero ya están las desventajas que todos conocemos vistamente de cómo se absorben las redes sociales y cómo se vuelve un mundo virtual del cual no hay que estar ahí absorbido pero es mucho más factible poderse mover con la música y tiene más posibilidades ahora todas estas autopistas informáticas pero con respecto a la música como tal ahora hablamos de la mezcla de géneros que hacen han transitado el bossa nova más en el sur han ido a la salsa han llegado al bolero obviamente la cumbia y ello con el punk del compañero aquí presente pero cómo hacen ustedes para mezclar esos géneros esos géneros más propios más de esta tierra nuestra con los más anglosajones es un sello particular de ustedes pero ha sido emocionante ha sido sencillo ha sido gratificante yo creo que igual cada uno tiene su método diferente porque yo hago las cosas como me salen y no tengo muchas posibilidades ¿sí? ¿me explico? no es que yo escoja ¡ay! voy a sonar así o voy a sonar así sino que sueno como puedo sonar y eso es un método válido y tiene mucho como de honestidad y tiene mucha garra tiene verdad luego aquí el chico creo que sí es más productor más investigativo un poco más ¿no? pero lo mío sí es puro instinto puro ahí crudo por ahí escuché que conector es una mezcla bastante fuerte de ritmos y de un trabajo de producción también entonces ¿cómo mezclar eso? pues sí hay como una especie de diseño sonoro pero pues también hay mucho atrevimiento es como atreverse de una manera también muy intuitiva a ver qué pasa si uno mezcla esto con esto y le cambia el ritmo acá y a ver qué sale y después hacer que todo tenga una sonoridad que sea auténtica que sea nuestra ¿no? también eso es siempre tratando de que sea algo a terciopelado y yo creo que el nuevo disco en el que va a salir ahora eso es lo que volvemos a hacer apostar a tomar las sonoridades de este momento lo que está pasando con fusiones también lo que la canción está llamando a hacer sea un género o sea un otro y mezclarlo todo de una manera nueva proponer algo también pase adelante y que siga siendo a terciopelado bueno gracias entonces por ser a terciopelados gracias por la autenticidad la originalidad la fuerza de su música y gracias por ser una inspiración para las nuevas generaciones de músicos y de gentes en latinoamérica y en el mundo entero gracias por estar acá y pasen al rico que está rico gracias gracias a todo por acá en música por inclusión y nos seguimos viendo hasta luego